Este accesorio tan difundido en nuestros días, durante largo tiempo fue una seña de dignidad, extendiéndose sobre las estatuas y las divinidades. En gran cantidad de monumentos egipcios, asirios y persas, se ven reyes rodeados de servidores que sostienen un quitasol o paraguas. Hoy en la nota del conocimiento sabremos un poco más de él. Parece que el quitasol tuvo su origen en los tiempos primitivos y que ya los usaban los chinos en el siglo XVI a.C. También lo usaban los asirios, 600 años a.C. También diferían sus tamaños, pues fueron bastante grandes en China y muy pequeños en Asiria y Babilonia. Adaptado por los europeos, el quitasol se convirtió en paraguas y si bien hubo una época en que las damas elegantes lucieron hermosas sombrillas de encaje, seda y puntillas, en la actualidad han caído en desuso entre los pueblos occidentales, al contrario de la sombrilla. El paraguas fue necesariamente negro durante muchísimo tiempo. Hoy se fabrican de diversos colores o combinaciones de los mismos, presentando también varias formas y tamaños. Actualmente el paraguas no es más que un objeto útil, lo cual no significa que deba ser antiestético o que no deba seguir la moda. Durante el renacimiento el paraguas se puso nuevamente de moda. Durante el siglo XVI los jesuitas introdujeron el uso de la seda en la fabricación de esos accesorios. París se encargó de refinar paulatinamente la forma de las sombrillas, introduciendo sutiles y oportunas variantes. Las damas elegantes de esa ciudad, centro de la moda, decidieron que no debían emplearse indistintamente el mismo accesorio para protegerse de la lluvia y de los rayos del sol. La seda más fina y el encaje más vaporoso se empleaban para embellecer lujosas sombrillas, que durante el reinado de Luis XVI cubrían las elegantes cabezas de las damas de la corte. Los hombres lo adoptaron recién en el siglo XVIII, como paraguas, dispuestos a abrirlo con la lluvia. Hoy el paraguas no es tan tan de moda, en parte lo reemplazó el impermeable, pero para nadie es un secreto que hoy por hoy lo utilizan tanto hombres como mujeres. Franklin Chinchilla, su mañana.